Sí, sí, así es, José, y es que el presidente ha roto el protocolo, en realidad, porque, pues, ni bien ha empezado ese pasacalle, él se paró, precisamente, de la silla asignada, caminó hacia el otro estado donde se encuentra su esposa, la primera dama, Maribel Díaz, saludó a todas las personas que se encontraban en este estado, que son sus familiares, también, pues, algunas personas, y en este caso, él, en estos momentos, se encuentra sentado al lado de su esposa, Maribel Díaz, ha dejado las autoridades, pues, tanto al presidente del Congreso, al presidente del Poder Judicial, a los congresistas, a sus ministros del lado, y se encuentra, en estos momentos, pues, al lado de su esposa, Maribel Díaz, agarrado de la mano, José. Sí, claro, es, a ver, hay que leer las acciones, ¿no es cierto?, todas estas cosas no son casualidad, o sea, que ocurran este tipo de cosas, esto, este, este, quebrar el protocolo, digamos, no es un tema casual, el presidente de la República hace esto como una forma simbólica, miren, ustedes prefieren estar con la familia, con la primera dama, con la esposa, con los hijos, con la población que se ha hecho presente en esta parte del escenario.